Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Las palabras son muy importantes. Con las palabras es como hacemos realmente nuestro trabajo quienes estamos en las asambleas, en los órganos de gobierno, etcétera, etcétera. Y las palabras quieren decir cosas. Entonces, cuando el pasado 1 de marzo, una época primaveral, el gobierno de la señora Cristina Cifuentes, en una rueda de prensa de estas a las que nos tienen acostumbrados, estéticamente muy bonita y con mucho planteamiento, con mucho planteamiento de titulares, llamamientos públicos, etcétera, etcétera, nos dijo que iba a hacer una ley de regeneración democrática, una ley de medidas para la regeneración democrática, pues, sinceramente, este humilde diputado que les habla se alegró, se alegró sobremanera, porque si el gobierno del Partido Popular, de la Comunidad de Madrid, dice que hay que hacer una ley de medidas para la regeneración democrática, esto quiere decir bastantes cosas, por el significado de las palabras. La primera que quiere decir regenerar, quiere decir volver a generar. Y solo se pueden regenerar dos tipos de cosas. Lo que antiguamente existía y dejó de existir, o aquello que existiendo se había degenerado y había que regenerarlo. Entonces, entiendo que el gobierno de la señora Cristina de Fuentes entiende que o bien estamos en una democracia inexistente, que existió en el pasado y dejó de existir, o estamos en una democracia degenerada. Esto, con un primer vistazo a la ley, es un propósito de enmienda para un partido que tiene sectores democristianos, pues, me parece un propósito de enmienda cumpliendo esas funciones. Pero, claro, si estamos, vamos a descartar que creamos que el gobierno de la señora Cristina de Fuentes cree que estamos ante una democracia inexistente, porque creo que sería un propósito de enmienda excesivo, sino que estamos en una democracia degenerada. Y si estamos en una democracia degenerada, ¿en qué ha degenerado esa democracia? Aristóteles calificaba la democracia como el régimen político en el que se gobernaba con el respaldo de la mayoría en interés de la mayoría. Y, a veces, esta democracia, nos alertaba Aristóteles, podía degenerar en otro tipo de sistema, la demagogia. La demagogia era el sistema, siempre en esta clasificación política, porque la demagogia es esto y no otras cosas que hay gente que dice, es el sistema donde se gobierna con el respaldo de la mayoría, pero en interés de una minoría. Bien, por lo tanto, entiende este humilde diputado que el gobierno de la señora Cristina de Fuentes cree que la democracia madrileña se hace con el respaldo de la mayoría, o ya tampoco tanto, pero eso volveré luego, pero en beneficio de una minoría. Bien, hoy un propósito de enmienda se va incrementando y nos vamos poniendo mucho más contentos. Entonces, una vez uno ve esto, solo viendo el título de la ley, ahora vamos al contenido de la misma. Y decimos, bueno, si aquí hay una minoría que se está privilegiando, encontraremos un gran número de medidas que nos permitan que esa minoría deje de estar beneficiada y quien se beneficie sea el conjunto de los madrileños y madrileñas. Bueno, ¿cuál es la regeneración democrática que nos plantea en esta ley el gobierno de la señora de Fuentes? Pues una serie de medidas que ha contado el señor Garrido, algunas de las cuales ahora entran ellas, estamos completamente de acuerdo, pero que desde luego no intervienen para nada en que haya una democracia que esté al servicio de las mayorías sociales. Uno, para la regeneración democrática, esperaría ver un cambio en las normas de contratación pública de la Comunidad de Madrid, esperaría algo así. Esperaría también establecer más mecanismos de control a la actividad del gobierno, una potenciación de la actividad de esta Cámara frente al control del gobierno, una reforma del sistema electoral que mejorara la representación proporcional y la correspondencia entre representantes y representados. Eso esperaría uno, pero ¿qué nos encontramos? ¿Cuál es la minoría privilegiada que, siguiendo esta democracia generada, quiere eliminar la ley de medidas de la señora de Fuentes? El malvado grupo de los viceconsejeros que eran simultáneamente diputados. Este es el problema fundamental que cree que tiene la democracia madrileña la señora de Fuentes. Pues bien, creo que el 90% de los madrileños desconocen que esto sea un problema y, es más, les da lo mismo. En otro sentido, y estamos de acuerdo con esta medida, nos parece una medida interesante, que esto no puede ser así, pero, de luego, esto no va a regenerar la democracia. El que no haya alcaldes y concejales en esta Asamblea, pues también nos parece una buena medida. Es cierto que en el único sitio donde hay alcaldes, bueno, también el grupo socialista es seguro, pero la gran mayoría, o sea, que al ser considerado este grupo popular, pues podrían no estar, podrían irse y eso les sería más rápido. También nos parece muy bien. Incluso lo de las listas abiertas nos parece muy bien si no fuera una propuesta con trampa. Porque, claro, hacer listas abiertas planteando por el otro lado un sistema de circunscripciones uninominales, no sé cómo van a plantear una circunscripción uninominal donde se presenta un 20% más de los candidatos. O sea, van a presentar un candidato coma 20 o algo así para que lo planteen, para que los ciudadanos voten. Entonces, en este sentido, y lo meten aquí, digamos así un poco sin que se note, para intentar aprobar esto por mayoría simple y no ir a una reforma estatutaria que necesita unas mayorías agravadas. Entonces, nos parece que esto es trampa. Y es trampa en el contenido, pero también es trampa en la técnica legislativa. Decía antes el señor Garrido que este proyecto de ley es un buen primer paso para empezar a hablar de modificación de medidas. Nosotros somos nuevos en la Asamblea. Llevamos poco tiempo. Pero, más o menos, nos hemos leído un poco el manual de instrucciones. Si ustedes han planteado que la regeneración democrática solo abarca la ley del Gobierno, la ley de incompatibilidades y la ley electoral, quiere decir que en el proceso de enmiendas que se abrirá, vamos a ver si se abre, vamos a ver lo que pasa con esta enmienda de totalidad, solo podremos reformar en medidas de regeneración democrática la ley del Gobierno, la ley de incompatibilidades y la ley electoral. Nada de contrataciones, nada de participación, nada de mayor control al Gobierno. Es una absoluta trampa. Pero es que, además, la trampa se agrava. Y se agrava porque ustedes plantean este proyecto de ley el 1 de marzo. Todos recordamos lo que pasaba el 1 de marzo. Es que había una cita electoral unos meses después. Con rueda de prensa, con gran alaraca, con una gran publicidad de medios. Pero, sin embargo, ocurrió algo que no sabemos qué. Esperemos que el señor Serrano nos lo cuente ahora en su intervención posterior. Que les hizo olvidarse de la regeneración democrática. Este proyecto de ley, si finalmente es tramitado, será tramitado porque el Grupo Podemos de la Comunidad de Madrid ha activado esta iniciativa. ¿Nos pueden explicar qué ha pasado en estos meses a la parte del retorno de las oscuras golondrinas para que ustedes se olviden absolutamente de estas medidas? ¿O lo único que querían era tener un titular de la señora Cifuentes, que en aquel momento a lo mejor estaba jugando a suceder al señor Rajoy, que es estas cosas, jugador del trono, no me entero muy bien, solo querían tener un titular diciendo que iban a proponer una ley de regeneración democrática que les daba igual. Que era una trampa en el contenido y una trampa en el continente. Pero que no coló. No coló porque el resto de grupos parlamentarios, avispadamente, vieron que estaba obviamente una trampa. El Grupo Parlamentario Podemos planteó una enmienda a la totalidad de evolución diciendo, oye, trampas no. Si vamos a hablar de regeneración democrática, hablemos colectivamente. Toquemos muchas más normas. Muchas más normas que solo estas tres normas concretas que tienen medidas que, como digo, nos parecen bien pero que no van a solucionar el problema. El Grupo Parlamentario Socialista ya ha manifestado que estaba de acuerdo con esto. Ahora, nuestra compañera Pilar Yom nos argumentará en este sentido y el Grupo Parlamentario Ciudadanos pues también estaba muy de acuerdo. Mi buen amigo el señor Trinidad presentó una enmienda a la totalidad de evolución diciendo, esto es una trampa. Y entonces, bueno, pues algunos nos empezamos a creer, yo incluso discutía con algún amigo diciendo, no, estas cosas que se dicen de Ciudadanos que son un apéndice o la lista blanca del Partido Popular pues es mentira. Ya le veo al señor Serrano que luego seguro que nos hablará del rodillo de la oposición. Seguro que espero, espero que haga alusión a este punto. Bien, y ahora parafraseando a Javier Crae, digno cantautor madrileño, lo que antes era muy mal, permanecer todo igual y hoy resultar excelente. Porque el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha retirado su enmienda a la totalidad de devolución para el proyecto de regeneración democrática. Entonces, lo que antes no era regeneración se ha convertido en regeneración. ¿Cómo? ¿Por qué obra? Transustanciación. Volvemos a Aristóteles o a Santo Tomás de Aquino y le preguntamos luego al señor Gabilondo que nos explique esto, cómo se ha orado el milagro. De lo que mantienen las especies ha cambiado su contenido. Espero que el señor Trinidad, mi buen amigo, tenga una buena explicación y que haya una parte de la ley que nos haya incorporado en la última semana y de la que yo no me haya dado cuenta. Espero también que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, aunque ha retirado su enmienda a la totalidad, actúe coherentemente con el planteamiento que tenía y al menos se abstenga en esta norma. Porque lo que no entendería es que es, le digo, el redactado exacto de las dos enmiendas a la totalidad, la que estoy yo aquí defendiendo y la que el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó, es exacto. Entonces, una cosa es poder pactar a dos lados y otra cosa es ser directamente esquizofrénico políticamente. Entonces, yo les pido, por favor, que actúen coherentemente con sus planteamientos y que voten lo que presentaron, ni más ni menos, exactamente lo que presentaron. Sobre las concretas reformas de la ley, de las leyes del gobierno, de incompatibilidades y electoral que plantea el Grupo Popular. Nosotros, si Ciudadanos no es coherente con su planteamiento y se continúa la tramitación de esta ley, plantearemos, hemos planteado algunas ciertas enmiendas, unas ciertas enmiendas que van más allá de lo concreto de las propuestas que planteaba el gobierno de las señoras y fuentes. Ahí, y esperemos que ahí, en esa negociación de estas enmiendas, veamos el posicionamiento de todos los grupos. Por ejemplo, nosotros estamos planteando en una de las enmiendas a esta ley que haya un nivel de control y una cierta obligatoriedad de las proposiciones no de ley que se defienden en esta asamblea. Esto está en esta enmienda. Espero, estoy seguro que el Grupo Socialista lo defenderá y confío mucho que el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que hoy mismo se ha quejado su portavoz de que no se cumplen las PNLs que ellos votan, espero que defienda también esta postura. No les vuelva a pasar que lo que antes era muy mal permanecer todo igual y hoy resultar excelente. Señores del Grupo Popular, bienvenidos al razonamiento a la regeneración democrática. Yo entiendo que esto cuesta, sobre todo cuando uno tiene nombres de compañeros de partido que están en situaciones que no se parecen a la regeneración democrática. Yo sé y yo confío significativamente que el Grupo Popular quiere regenerar, pero regenere. Pongan oídos a las muchísimas iniciativas y las muchísimas medidas que están sobre la mesa en muchos parlamentos y en muchos espacios políticos para afrontar estos problemas. Yo les creo, yo quiero creerles, deseo creerles, porque aunque no tengan el respaldo de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y ni siquiera lo tengan con su aliado en el bipartito, porque entre los dos no llegan al 50% de los votos emitidos en las últimas elecciones y deberían, para tener medidas de gran calado, saltar el pasillo de la Cámara y llegar a acuerdos por este lado, yo les creo que quieren regenerar. No, no, esto es una cuestión aritmética. No, no sé qué aritmética. ¿Cuál es la suma, doña Isabel? Que sé que usted sabe mucho mejor que este humilde diputado. O sea, diga esto. En este sentido, escuchen las iniciativas. ¿Por qué no plantearon una mesa plural de todos y todas para hacer una ley de regeneración que abarcara? ¿Por qué no lo hicieron? Porque lo único que querían es un titular y esto hay que decirlo. Y esto hay que decirlo muy claramente. A la señora Cifuentes le gustan mucho los titulares, pues a nosotros nos gustan mucho las políticas. Hagan políticas y nosotros les dejamos hacer los titulares, no se preocupen. Pero vamos a mejorar la vida en Madrid y es entre todos y todos. Entonces, en este sentido, nosotros, obviamente, mantenemos, porque nosotros cuando decimos una cosa, lo decimos porque nos lo creemos, mantenemos la enmienda a la totalidad que pide la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. En el caso de que sea admitida esta enmienda a la totalidad, anuncio que el Grupo Parlamentario Podemos convocará a los demás grupos y si nadie más se suma, espero que alguien se sumara, lo haremos solos, de plantear unas reformas distintas, tres proposiciones de ley para tres leyes y discutamos la ley del Gobierno, discutamos la ley de incompatibilidades y discutamos la ley electoral. Pero discutémosla una por una y no le demos gato por libre que una reforma de esas tres leyes es una reforma de regeneración democrática y la opción de la Comunidad de Madrid. Porque no está la opción de la Comunidad de Madrid como para que les tomen el pelo. Creo, quiero pensar bien que a ustedes les ha pasado como Don Quijote que donde había el molino que cuando vieron el molino de una serie de medidas concretas de modificación de tres leyes creyeron que esa era la regeneración democrática. Su Sancho Panza al principio le dijo no, no Alonso, eso no son gigantes, son molinos. Pero al final en contra del verbo de Cervantes Sancho acabó igual de obnubilado que Don Quijote y se creyó que estas tres leyes eran la regeneración democrática. Pues no lo es. Espero que más tarde o más temprano se vuelva a reabrir la línea 1 y la medida de regeneración democrática no vayan de Sol a Vallecas sino de Vallecas a Sol. Porque la única regeneración democrática señores y señores del Partido Popular probablemente no sea en esta ley porque probablemente la prueben con su compañero de biopartito pero saldrá de esta asamblea y la verán más temprano que tarde. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!